Hola a todos, buenas, ¿qué tal? Os traigo un nuevo tutorial de Minecraft, incentivado por Pac-Man, y os voy a enseñar las cosas del Nether y las utilidades que puede haber. Lo primero es construirse un portal, para ello necesitaréis obsidiana, que se pica con un pico de diamante, y bueno, cada bloque tarda la vida en romperse. Bueno, ponemos 4 de ancho, 1, 2, 3, y creo que uno más, 4 de alto también, venga, 2, 3, y ahora lo bajamos, y sí, parece el tamaño adecuado. Bueno, ahora lo encendemos con un mechero, chanchón, y vamos al Nether. Y apareceremos en el Nether, que es esto, el infierno, no hay agua, vamos, no podéis poner agua de ninguna manera, no puede haber agua en el Nether. Está todo lleno de lava, hay poca luz, solo un poquillo de ghost town, que es el único sitio donde se encuentra, y el fuego que prende eternamente en esta Netherrack, que se pica fácilmente además. Luego está Soul Sand, que es arena, así que no me he puesto una pala, se me ha olvidado, y bueno, esta ralentiza el movimiento. Y bueno, es conveniente venir con equipación de diamante, espada, arco, para los mobs que nos encontremos aquí. Bueno, voy a investigar un poco y luego vuelvo. El primer mob que encontraremos son estos cerditos Zombie Pigman, son neutrales, hasta que les dices, hey, tu madre es gorda, y vienen todos en masa para darte una paliza a los skinheads. En cuanto pegáis a uno, viene toda su familia gitana a daros una paliza, una brutal paliza, luego harán que parezca un accidente, y se librarán de la cárcel. Toma ya, he dado con una, como se llama, con una fortaleza sin proponérmelo siquiera. Son muy difíciles de encontrar, están hechas con Netherbrick, luego iré a esa, y bueno, en su interior se encuentran cosas muy interesantes, como puede ser Netherwart, Verruga Bissal en español, que sirve para hacer pociones, creo recordar, y Spawners de Blaze, que son bichos que te tiran fuego, y que sueltan cuando mueren... Mira, eso es un Blaze, vamos a acercarnos a él, y sueltan barras de oro que sirven para hacer el estante de pociones, y... Y... Ah, madafaka, me ha quemado, y para hacer fuego también, fuego así como tal. Ah, muere, muere. No son lo más fuerte del mundo, pero bueno, aquí me ha tirado un palitro que de esos, o un pozo con lava. La verdad es que nunca he visto una mazmorra, una fortaleza del Nether tan, tan grande. A decir verdad, solamente he visto una en multijugador, y apenas tenía nada. Así que... Tenía un Spawner de Blaze, y... y ya está. No tenía ni Netherwart, que es lo que... lo que interesa de estas cosas. Bueno, aparte, si queréis robar vallas o Netherbrick, que quedan chulas, pues también sois libres de hacerlo. A ver, estoy mirando el minimapa, es un mod, Race Minimap, muy aconsejable, y no hay una mierda. A ver... Bueno, voy a salir de aquí. Bueno, lo primero que podréis hacer, aparte del estante, con esta vara llameante, es crear polvo de llamas. Esto, si le ponéis una perla de Ender debajo, crearéis el ojo de Ender, que sirve para llegar al portal del D-End, y matar al final boss del juego. Sí, Minecraft tiene un final boss. Y en otro tutorial puede que os lo enseñe. Oh, mirad, una Magma Cube. Nunca me había encontrado ninguna. Son como los Slimes, pero... Pero con fuego, ahí en el Nether. Y aquí está la verruga abisal, Netherwart. Supongo que se puede cultivar fuera del Nether, no lo sé, la verdad. Crece en Soul Sand, simplemente. Bueno, las pillamos, y ya veremos qué hacer con ellas. Puede que en otro vídeo. Qué bien, no puedo subir más por aquí. Así que, venga, vamos a picarlo. ¡Picarlo! ¡Picarlo! Setas. Un Blaze. Die, bitch. Die. No me has dado con esa bolita de fuego. ¿Cómo te sientes al tirar con esa puntería de mierda, eh? Oh, sin salida. ¿Sin salida? No, siempre hay salida. En fin, me han llamado por teléfono. Y bueno, he salido de ahí. Y hemos salido en donde dije que iba a explorar. Pero bueno. Del Nether ya poco nos falta por ver. Los Ghast, que tiran lágrimas de Ghast. Sirven también para hacer algunas pociones. El tutorial de pociones os lo mostraré más adelante porque es muy completo. Y bueno, venga. Vamos a volar en busca de uno. ¡Hala! Me pongo el Too Many. Lo llevo desde el principio del vídeo. Se veía venir, ¿vale? Me han aparecido objetos porque sí. Y bueno. Venga, vamos a ello. Joder. Mira. Dos Blaze. ¿Qué me decís? Los pulimos. Los pulimos. Oh, ahí está el Ghast. Mira. Le ha volado la cabeza al Pigman, ¿eh? Aquí, dispara aquí, Ghast. No huyas. Coño. A ver. Son inmunes a la lava. Si no lo fueran se matarían solos porque siempre les gusta nadar en lava. Y bueno. Básicamente, para matarles tendremos que lanzarles flechas o devolverles eso que nos ha lanzado golpeándolo. Mueren fácilmente, por suerte. Y me ha tirado una lágrima de Ghast. Aquí está. Y bueno. Creo que eso es todo por hoy. Soy tonto. En fin. Pero ya que estamos, os voy a enseñar una poción. Poción de resistencia al fuego. ¿Y qué hace esa poción, Juanma? Cuéntanos. No lo sé. Vamos a probarla. No me he quemado. A ver. Uy, mierda. A ver. He dicho a ver. Vale. Dura tres minutos. Se puede mejorar. No me acuerdo ahora mismo si era con Reston o con Glowstone. Tendría que mirarlo. Y ahora nadamos en lava como si de agua se tratara. Y bueno, después de este bañito relajante en las aguas termales, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Es poción de resistencia al fuego. ¿Por qué se quema? Nos vemos en el próximo vídeo con esta incógnita. Miradlas qué bonitas quemándose. Bueno. Adiós.